A la vista del gráfico podemos ver cómo el movimiento del cruce está siendo muy estrecho durante las últimas dos semanas. Aparte de la clara tendencia bajista de medio plazo, no está muy claro qué tendencia podría tomar en el corto. Y es que las últimas semanas se está moviendo dentro del rango de precios comprendido entre los 1.1267 por abajo como zona de soporte y los 1.1535 por arriba o zona de resistencia. Y hasta que el precio no salte por uno u otro lado, no tendremos la menor pista del que podría ser el siguiente movimiento de corto plazo para trading. Así que, por el momento, a esperar.